Hola a todos y todas, soy Osterbuna Review y es de Legado de los Huesos de Dolores Redondo. Bueno, esta es la segunda parte de la trilogía del Bactam, de Editorial Booklet, tiene 549 páginas y bueno, es un nuevo caso, aunque la protagonista sigue siendo la misma. Podría decirse que es un caso nuevo, aunque tendrá que rescatar muchos temores de su pasado y enfrentarse a muchos miedos de los que ya ha vivido de pequeña junto con su madre. De aquí no os revelo nada porque esto lo cuenta el primer libro y bueno, es un libro que a mí me ha encantado, puede parecer bastante gordo, pero se pasa súper de prisa. Además los capítulos para nada sacerdados, creo que el máximo tiene como unas 15-20 páginas. Y bueno, a partir de aquí, aviso, va a haber un poquito de spoiler para el que no quiera ver el vídeo. Os voy a leer un poco la sinopsis porque dice, Pero tras el suicidio del acusado, el juicio debe cancelarse y Amaya es reclamada por la policía porque se ha llegado una nota suicida dirigida a la inspectora. Una nota que contiene un escueto inquietiente mensaje, tártaro. Esta sola palabra destapará una trama terrorífica tras la búsqueda de la verdad. Bueno, como os digo, en este se rescatan muchos temores de ella del pasado con respecto a su madre. De hecho, aparece su madre en este libro, tal cual es la realidad. Y hay escenas bastante fuertes, pero no obstante lo recomiendo. Lo único, no os recomendaría leer este por separado, sino leer el otro primero para que podáis entender muchas cosas. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.